En este ejemplo lo que vamos a hacer es diseñar una propuesta de juego al estilo Dungeon o RPG, como podría ser el Zelda, y lo que vamos a hacer es ver un poco cómo implementar las mecánicas básicas, es decir, cómo hacer un tilemap, es decir, un mapa que es más grande que la propia pantalla, cómo el personaje se va a mover dentro de ese mapa, y cómo vamos a recoger objetos y cómo vamos a abrir puertas para ir a parar a otra escena. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el personaje principal, vamos a hacer un personaje que le vamos a llamar jugador, vamos a localizar una imagen de la galería y no nos vamos a complicar la vida con ese jugador, y para establecer el fondo lo que vamos a hacer es en vez de poner una imagen fija, vamos a decirle que necesitamos un tilemap. Este tilemap es un mapa hecho a base de estas rayolitas, estas losetas pequeñitas que vamos componiendo. Entonces por defecto el tilemap, como podéis ver, tiene un tamaño de 16x16, es decir, 16x16 rayolas de 16 píxeles cada una. Así que lo vamos a hacer un poco más grande, lo vamos a hacer alargado, le decimos 60x16 y nos hace un mapa así grande, y vamos a ir dibujando como queremos que sea el mapa. En este caso no nos vamos a complicar la vida, porque lo que quiero es que veáis un poco cómo funciona, así que voy a ponerlo todo de color verde, y vamos a hacer un caminito, ¡epa! No, lo quiero todo verde. Y vamos a hacer un caminito por donde quiero que el usuario se pueda mover, ¿vale? Entonces vamos a hacer como una plaza aquí, y vamos a hacer un caminito que viene por aquí, va a parar a otro lugar, de este lugar hay una bifurcación y viene por aquí, va a parar a este otro sitio, ¿no? Entonces aquí podríamos dibujar una casa, un corral, poner animalitos, lo que nos apetezca. En este caso yo lo voy a dejar así, pelado, porque lo que me interesa es que veáis cómo es el funcionamiento. Bien, pues una vez dibujado el mapa, con esta función de dibujar mapas de tiles, que ya vimos en otro vídeo que podíamos elegir mil elementos, y que había un mapa acuático, que si un dungeon, que si un lo que sea, ¿no? Y si no en la sección de tiles yo me puedo ir y dibujar mis tiles, ¿vale? Después de hacer este dibujo, de hacer esta composición, lo que voy a hacer es definir cuáles son los muros. Los muros son las partes del mapa en las que el usuario no puede entrar cuando vaya caminando. Entonces, como veis, cuando pinto los muros lo que hace es aplicar una transparencia de color rojo. Entonces esta transparencia de color rojo le indica al sistema por donde el usuario no va a poder cruzar, no va a poder pasar, así que vamos a definir todo lo que sería lo verde, que es paisaje, pero el usuario no puede entrar porque no forma parte del camino. Como podéis ver, tampoco estoy siendo súper exacto, pero lo que me interesa es que veáis cómo funciona el sistema. Voy a usar el bote de pintura y pinto todo rojo y ya lo tenemos, ¿no? Donde no hay rojo es donde el usuario va a poder caminar y donde está de rojo, que es la parte de la hierba, el usuario va a ver la hierba pero no va a poder entrar ahí dentro. Vale, pues este va a ser el mapa del jardín, ¿vale? Le vamos a llamar jardín, ok, grabado. Entonces, ahora mismo por defecto, pues establece el jugador en el sprite DS y me lo pone en el jardín. Tenemos un problema y es que el jugador debería entrar en una parte en la que sí que pueda caminar, así que vamos a editar el mapa y vamos a hacer esta parte de aquí un poco más grande. Vamos a hacer esta parte de aquí un poco más grande porque el jugador, por lo visto, está empezando en esta parte de aquí arriba y esta parte de aquí arriba sí que podría poder caminar. Si no, nos encontraremos que el jugador aparece al principio y no puede caminar. Vamos a ver que vuelva a cargar. Ahora sí, ahí lo tenemos. Bien, entonces ahora para el movimiento, porque ahora mismo el movimiento no está puesto, vamos a poner el movimiento que se mueva con los botones de movimiento normal, ¿no? Entonces ahora mismo se podrá mover, pero lo que quiero es que el mapa... Espera, que se mueva el jugador, ¿vale? Pero lo que quiero es que el mapa se vaya moviendo. Es decir, porque aquí el jugador se va... Fijaos que si me voy a la izquierda no podré pasar, ¿lo veis? Estoy atorado ahí, pero claro, tampoco lo veo porque se va abajo del todo de la pantalla y no se tendría que mover el mapa, ¿no? Entonces para hacer esto lo único que tengo que hacer es decirle que la cámara se vaya moviendo siguiendo al sprite principal, que es este elemento de aquí, ¿no? Cámara follow sprite, ¿no? La cámara sigue al jugador, ¿vale? Pues ahora ya lo tenemos, ¿no? El seteo básico de este tipo de mapas es este de aquí, ¿no? Entonces ya lo tenemos, que el jugador se va moviendo por allá, ¿vale? Viene para aquí, choca abajo, voy para la derecha, ¿vale? Subo para arriba y ya lo tenemos controlado, ¿no? Ya está todo en su sitio. Bien, vamos a ir un poco más allá y vamos a hacer, pues vamos a dibujar en este mapa como una puerta o algo parecido y vamos a hacer que cuando entra en la puerta el personaje cambia de escena y va a parar a otro sitio, ¿no? Y así lo complicamos un poquillo. Bueno, pues vamos a dibujar la puerta, vamos a ver si aquí tengo alguna puerta en algún sitio o algo que se le parezca. Aquí una escalera, ¿no? Pues podría ser esto, ¿no? Una escalera, vamos a pintar una escalera, la vamos a pintar aquí. Entonces cuando el usuario pase por encima de esa escalera, vamos a hacer que baje. Ahí tenemos la escalera, entonces aquí le vamos a decir que cuando pase por aquí encima que vaya a parar a otro sitio. Esta colisión con un tile concreto la vamos a hacer con un elemento que nos vamos a encontrar aquí que es un overlap, ¿vale? Igual que el overlap de las colisiones con los enemigos que vimos en otro vídeo pero en este caso un overlap con un tile, que sería este de aquí. Entonces le decimos si el sprite, que es el player, que es el jugador, que es este de aquí se solapa, ¿no? Se solapa, se hace un overlap con la escalera en location, location es la posición, sería la X y la Y de donde está la escalera. Pues si hay esta colisión, lo que vamos a hacer es que nos cambie el tilemap, es decir, que nos cambie la escena y nos lo envíe a otro sitio. Entonces vamos a decirle... Bueno, por ahora vamos a decirle que nos muestra un mensaje para asegurarnos de que está funcionando. Esto es una técnica de debugado así como muy chapucera, pero vamos al dungeon. Dungeon es como una técnica así como muy barruera, pero es efectiva para debugar un juego, para asegurarnos de que está haciendo o de que está entendiendo lo que queremos. Pulso aquí para que haga un reset. Venga, ya lo tenemos, ¿no? Entonces vengo por acá, me voy para la derecha, llego a la escalera y dice vamos al dungeon. O sea que este overlap está funcionando correctamente. Bien, pues vamos a decirle que cuando llegue a esta escalera directamente baje a otra escena. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que haga un set tilemap otra vez con otro mapa de tiles que lo vamos a dibujar ahora. Vengo aquí, le vamos a decir que esto es una mazmorra y vamos a dibujar una mazmorra con este tipo de rayolas. Y vamos a hacerle paredes, igual que en la otra vez, no me voy a complicar mucho la vida. Vamos a hacerlo así como sencillo, con este mismo, ¿vale? Entonces lo vamos a poner todo así de fondo y después le vamos a dibujar el camino por donde puede ir con estas rayolas que lo vamos a pintar a mano. Vamos a hacer que venga por aquí, ¿vale? Ahí está, ¿no? Y vamos a pintar, vamos a pintar la misma escalera que hemos pintado arriba, la vamos a pintar aquí arriba, aquí abajo en el dungeon, ¿no? Para que el usuario al tocar la escalera pueda subir otra vez para arriba. A ver si la encuentro. Diría que es esta y vamos a pintar esta escalera aquí, ¿no? Vamos a hacer un guardar y vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver, vengo para acá, vamos para abajo, vamos para la derecha, toco la escalera y ¡pap! aparezco aquí, ¿no? Ahora mismo lo que pasa es que estoy apareciendo, pues no sé dónde estoy apareciendo, estoy apareciendo en un sitio como fuera de la pantalla. Así que lo que vamos a hacer es decirle que me sitúe el sprite en otro lugar. Vamos a decirle que me lo ponga en la posición 0-0 o no, por ejemplo, esta posición de aquí, el jugador, ¿vale? Vamos a ver, reseteamos, volvemos otra vez, bajo para acá, ¿vale? Ahí, llegamos y ¡pum! aparece, ¡guau! 0-0 es demasiado 0-0. Vamos a ponerlo un poco más abajo, un poco más a la derecha. Claro, podríamos hacer el cálculo, ¿eh? Si los tiles son de 16, este primer cuadrado sería del 0 al 16, con lo cual el segundo sería a partir del 17, ¿no? Y el tercero sería a partir del 32. Y después lo vamos a bajar, si esto es de 0 a 16, pues a partir del 17 ya estaría bien. Lo vamos a colocar por aquí más o menos, ¿vale? Y así debería funcionar. Empezamos, volvemos otra vez, vamos para abajo, vamos para allá, ¡pum! Y ahí lo tengo, ¿no? Ahí no hemos definido las paredes, ¿vale? Creo que ha salido un poco demasiado arriba, vamos a ponerlo más abajo. Y no hemos definido las paredes del tilemap este de aquí. Vamos a definir las paredes, otra vez nuevamente, así. Por aquí no puede estar el usuario. Y aquí. Lo dibujamos, ahí. Y todo esto de color rojo. A ver, esto de aquí de color rojo. Ok. Venga. Sí, aquí le vamos a cambiar el nombre. Marmorra. Grabado. Hacemos un reset. Volvemos a empezar. Bajamos para abajo. Aquí. Y, ¡pum! Y aparecemos ahí. Ya podemos otra vez. Perfecto. ¿No? Vamos a complicarlo un poco más y lo que vamos a hacer es que para poder bajar por la escalera necesite una llave. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a dibujar una llave por aquí debajo y cuando la coja, si tiene la llave, entonces va a poder bajar. Si no tiene la llave, no va a poder bajar, ¿no? Entonces, dibujar una llave aquí sería algo tan fácil como hacer un sprite, ¿no? Hacemos un sprite. Vamos a buscar un dibujo que nos pueda servir de llave, que podría ser, pues, el pato, ¿vale? Dibujamos el pato este de aquí. Esto sería, le vamos a llamar llave, pero es un pato. Entonces, ese pato lo vamos a colocar en algún sitio. Le vamos a llamar, no variable, esto va a ser la llave. ¿Ok? La llave. Lo vamos a poner de tipo foot, que le podríamos llamar, hacer un tipo que se llamara llaves. Y lo vamos a establecer, que lo dibuje en otro sitio. Vamos a ponerle una posición a esta llave. Le vamos a poner una posición que esté, pues, en otro lugar. Vamos a poner una posición que esté... Pues, si esto es 16x16, pues, lo vamos a poner que esté por aquí abajo. A ver, vamos a ver. Por aquí abajo. Aquí. Ahí. Vamos a ver si le gusta. Ahí. Sí, incluso más abajo. Lo podríamos poner por debajo. Dentro del tilemap, aquí tendríamos que calcular en qué lugar está. Y este 160, por ejemplo. Ahí. Vamos a hacer un reset. Entonces tendríamos que bajar por aquí. Uy, lo tenemos fuera. Vamos a ponerlo un poco más a la izquierda. Estamos haciendo a ojo, pero podríamos calcularlo bien, teniendo en cuenta que cada cuadradito vale 16, ¿eh? 170, no. 150. Vamos a ver. Reseteamos. Bajamos para abajo. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora le vamos a decir que cuando toquemos el pato, queremos que el pato desaparezca y que de alguna forma, en algún sitio, grabemos que tenemos la llave. Así que, bueno, para hacer que el pato desaparezca, vamos a hacer un overlap de esos, ¿no? Una colisión. Le vamos a decir que cuando el jugador colisione con un elemento de tipo foot, si este elemento es el pato, pues si este elemento es el pato, le vamos a decir que se destruye y que lo guarde, ¿no? Entonces, para hacer que lo destruya, le vamos a decir destroy. Cuando lo coge, destruye el elemento que ha cogido, ¿vale? Y le vamos a decir que vamos a guardar en una variable el nombre del elemento que ha cogido. Claro, ahora mismo vamos a hacer una variable. Pero si tuviéramos que coger muchos elementos, tendríamos que hacer un array. Un array es una lista de... Es una variable que en vez de guardar un valor, puede grabar más de uno. Vamos a hacer una variable que se va a llamar mochila. Entonces, le vamos a decir que esa variable mochila va a ser igual a un texto que diga pato. Le voy a poner texto. Cogemos un texto. Y le digo variable mochila va a ser igual a pato. Bien. Pues ya lo tenemos, ¿no? Cuando el jugador colisiona contra el elemento de tipo comida, destruye el elemento y después en la variable mochila asigna el texto pato. El tema es que ahora mismo, si coja el elemento que coja, va a guardar en la variable mochila la palabra pato. Así que vamos a hacerle un condicional y le vamos a decir que guarde pato en la mochila solo si ha cogido el pato. ¿No? Porque el pato, o sea, este, este, esta colisión lo único que detecta es que ha cogido algo de tipo food, de tipo recolectable. Pero le da igual si ha cogido un pato que si ha cogido otra cosa. Así que lo que vamos a hacer es añadir una lógica aquí. Hacemos un condicional, un if, y le decimos, mira, una vez que te hayas encontrado con un elemento de tipo recolectable, con un elemento de tipo food, de tipo comida, vamos a mirar si ese elemento tiene una imagen del pato. Así que esto lo vamos a hacer con un igual, le vamos a decir, oye, compárame si la imagen, esto lo vamos a tener por aquí, aquí, la imagen, ¿no? Compárame si la imagen del elemento que acabas de recolectar es igual a la imagen del elemento pato. Esta no es, a ver, aquí en sprites a la imagen de el elemento llave le habíamos grabado, ¿vale? Entonces le decimos, si el other sprite, o sea, yo he cogido un sprite, ¿vale? Que es este other sprite. Entonces, si el other sprite este que he cogido, que es de tipo comida, resulta que su imagen es igual a la imagen del pato, entonces es cuando grabamos en la mochila la palabra pato. Vamos a probarlo y para probarlo lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes, ¿eh? Le voy a decir que el sprite me diga algo, ¿vale? Le voy a decir que en el momento que el jugador recoge el pato que sería nuestra llave, diga, he cogido un pato y que dure unos milisegundos, dos segundos, ¿vale? Vamos a probar, reseteamos y venga, para abajo, vamos a coger el pato y dice, he cogido un pato. Bien, pues ya lo tenemos, parece que funciona, ¿no? Entonces en ese momento la variable mochila, que es una variable que tiene el sistema, pasará a valer pato, ¿vale? Incluso si quisiéramos, podríamos, yo, esto se le llama el debug, ¿no? Debugar, debugar es comprobar que algo está funcionando como tú quieres que funcione. Este debug yo lo estoy haciendo pidiéndole al personaje que me diga cosas, ¿vale? Pero la forma como más correcta, más elegante y eso lo trabajaremos más adelante sería con las herramientas de debug, que es este botoncito de aquí. Este botoncito de aquí nos permite explorar el valor de las variables en cada momento. Fijaos, ¿eh? Le voy a decir que ejecute algo, ¿no? Y entonces aquí me dice que mochila no vale nada, que la llave no vale nada, que el jugador no vale nada y voy ejecutando el juego paso a paso, ¿vale? Y fijaos que me va a ir enseñando el valor de cada una de las variables. Bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Yo por ahora el debug lo voy a hacer así, de esa forma tan chapucerilla que es hacer que el jugador me diga cosas para comprobar que está reaccionando como yo quiero y entonces aquí cuando el jugador se dirige a la escalera le voy a decir que cambie solo si ha cogido el pato antes. Es decir, que este cambio de tilemap, este cambio de pantalla, lo haga solo si antes me ha cogido el pato. Es decir, le voy a poner un condicional y le voy a decir mira, todo esto de aquí lo vas a hacer tan solo si has cogido el pato. Es decir, si la variable mochila que está por aquí es igual a pato. Así que le vamos a decir mira, si la variable mochila que es esta ahora mismo es igual a pato y seguramente tendríamos que asegurarnos que escribo en minúsculas y escribo en minúsculas el otro. Pues si una está en mayúsculas y otra está en minúsculas pues diría ser que se confundiera el sistema y no funcionara. Así que a partir de ahora cuando vaya a buscar la escalera tan solo cambiará de mapa si ha cogido el pato. Entonces vamos a hacer un reset vuelvo para acá bajo para aquí no voy a coger el pato esto va a ser complicado porque está muy pegado a ver bien me voy sin el pato entonces cuando llegue aquí a la escalera este condicional se está ejecutando y está diciendo oye como la mochila no vale pato no te dejo pasar al mapa así que voy a ir para atrás voy a coger el pato y vuelvo para allá y ahora si que me deja pasar al dungeon de abajo bueno estas son las las mecánicas que os quería enseñar en este vídeo vale primero como dibujamos un tilemap y como nos movemos por él y después como hacemos cambiar de escena y a más a más como gestionamos esos elementos recolectables que me permiten después hacer una cosa u otra esta es una una forma podríamos hacerlo de formas diferentes pero creo que la forma más sencilla en este caso es que los elementos recolectables cambien alguna variable hemos hecho una variable donde guardamos algún dato que por defecto en este caso la variable mochila es nada y cuando he recogido el pato vale pato y después este cambio de escena pues me obliga con este condicional a que en la mochila haya algo para que después pueda entrar estas variables tendríamos que para hacerlo perfecto esa mochila debería ser una array no debería ser una variable porque si no solo podemos guardar una cosa en la mochila pero ya lo veremos más adelante y bueno ya lo tenemos con esto podemos darle dos vueltas de página podemos empezar a hacer cosas un pelín más complicadas vas y y y ¡Sund